Pensando en sus clientes, Autoservicios La Quinta da a conocer los descuentos que tiene este viernes 24 de junio en el marco del Gran Quincenazo. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicios La Quinta, queremos invitarlos mañana, viernes 24 de junio, al Gran Quincenazo. Toda la tienda tendrá un 15% de descuento en todos los productos. Todos los productos de Autoservicios La Quinta estarán con el 15% de descuento, por eso se extiende la invitación a la comunidad para que visiten todas sus sedes. Eso los invitamos para que nos visiten y puedan aprovechar estos grandes descuentos que prepara Autoservicios La Quinta pensando en ustedes. Los esperamos todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Mañana 24 de junio, viernes, el 15% en toda la tienda. En las sedes de Barranca Bermeja, Bucaramanga y Aguachica estará el 15% de descuento en todos sus productos. Estas promociones aplican para mercados familiares. Gracias. 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 Gracias.